Hola hermosas, espero que se encuentren super bien, hoy quiero mostrarles algunos estilos de zapatos de tacón, espero les gusten y se queden hasta el final. Entre todos los estilos de zapatos de tacón puedes apreciar con punta redonda, con punta fina, con punta cuadrada y con abertura al frente. Puedes apreciar algunos de estos zapatos de tacón con diferentes colores, en un solo color y también con transparencia. No nos pueden hacer falta un par de zapatos o zapatillas de tacón, ya que son muy indispensables y nos hacen lucir más sofisticadas y con más glamour. Puedes apreciar distintos estampados y pequeños detalles en todos estos zapatos de tacón. Por otro lado, puedes ver que también varía el tipo de tacón, ya sea por ser algunos más altos y anchos que otros. Entre ellos está el tacón cuadrado, tacón de cono, tacón de aguja y otros más. En este momento, los zapatos que están muy de moda son los de tacón de punta triangular. ¡Gracias! 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 Por ver el video hasta el final, nos vemos en el próximo, un abrazo, chao!